El sistema en lo que consiste es en un micro arreglo, es decir, un arreglo ordenado de puntitos y estos puntitos pueden detectar hasta 600 opciones diferentes. Estas opciones que pueden ser, pues pueden ser genes de patógenos, por ejemplo, para identificar virus de hepatitis C o de influenza o de VIH, el virus del sida humano, o pueden ser genes que permitan identificar mutaciones en los genes del humano que predispongan a ciertas enfermedades, como qué tipo de enfermedades, pues como diabetes, síndrome metabólico, enfermedades respiratorias, cardíacas, etc. Este sistema lo tenemos acoplado a esto que es un lector y a través de luz podemos identificar los genes, es una tecnología que tenemos patentada, aquí pueden ver la luz, cómo se genera, produce una imagen aquí y esta imagen en esta serie de lentes se proyecta a la cámara del celular y entonces nosotros, por medio de la cámara del celular, podemos ver alineándola una serie de puntitos y estos puntitos identifican genes. Ahorita estos puntos que puse son aleatorios, son puntos que nada más puse con una pipeta, pero eventualmente estos puntos están ordenados en una matriz que da alrededor de 600 opciones diferentes. Dependiendo de las coordenadas del puntito que se prenda, es el gen de interés, entonces podemos tener cartuchos que representen enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias o virus de diferentes tipos o parásitos y se aplica la muestra y el diagnóstico tarda entre 20 segundos y un minuto o minuto y medio. Entonces esto nos permite de esta forma realizar diagnóstico molecular portátil.